Hola, muy buenas mis queridos seguidores de realities concursantes y demás. En este vídeo os traigo una noticia un tanto delicada. Y es que Sofía Cristo, participante de Secret Story, la casa de los secretos, fue expulsada en la noche de ayer del programa al sobrepasar los límites permitidos por este en medio de una disputa. Al parecer, la crispación que Miguel Frigenti iniciara en la casa con Isabel Rávago al afirmar que ésta le gritaba en las reuniones del FRES de ya es mediodía al no defender este Alba Carrillo, amiga de Isabel cuando ésta participaba en Gran Hermano, se fue acrecentando poco a poco y extendiendo prácticamente a toda la casa con la que irremediablemente ha acabado enfrentado, salvo eso sí, con Cristina, Luca y poco más. Sin duda, ese momento fue el pistoletazo de salida para un enfrentamiento constante en la casa. Un enfrentamiento que anoche tuvo sus peores consecuencias. Y es que una discusión entre Frigenti y Sofía subió de tono en mayor medida de lo habitual. Pues ésta, acalorada, se acercaría a él y lo empujaría de malas formas haciendo que éste cayera sentado en el sofá. Eso sí, con la consecuente intervención de todos a su alrededor, que entiendo yo, se habrían temido lo peor. Y aunque la cosa no fue a más, lo cierto es que la sensación fue tan sumamente bochornosa que ha desembocado en la expulsión disciplinaria de una Sofía que ya lo esperaba dada su actitud y que ha dejado al público boquiabierto y a la casa hundida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!